¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, buenas tardes, gracias por el espacio. Primero que nada Plano. Comenzamos con el grupo aproximadamente hace dos años y medio. Salimos de... nos empezamos a juntar, nos dimos cuenta que había más grupos que se dedicaban a esto del coleccionismo y se nos dio la idea y formamos nuestro propio grupo. Y pues ha sido un éxito total hasta el día de hoy. Es nuestro segundo aniversario y pues como pueden ver tenemos un lleno total. Nuestros eventos siempre lo hacemos sin fines de lucro. Y pues aquí estamos a la orden. Oye, ¿tienen exposiciones de otros estados? ¿De qué lugar nos visitan el día de hoy? De Monterrey, de Guadalajara, de México. Bueno, pues sí son expositores que están locos por los Hot Wheels, pero también están locos por otro tipo de colecciones porque vemos Transformers, Star Wars y demás. Sí, en el grupo tenemos miembros, aparte de Hot Wheels, por sí tenemos un grupo de Transfans Potosinos, ellos son puros Transformers. Tenemos unos compañeros que hoy coleccionan puros camaros. Por allá tenemos a Don Rubén, que él colecciona puros autos antiguos. Entonces, traemos otro compañero que colecciona puras bicicletas. Aquí tenemos de todos, de todos los gustos y de todos los precios. Claro, es un evento totalmente familiar y bueno, que también ayuda a todos los chiquitines a que tengan un poquito de conciencia en cuidar sus juguetitos porque después tienen algún valor. Sí, claro que sí. Más que nada, la idea de esto también es alejar a las nuevas generaciones de malos pasos y que se, mejor que se enfoque y se gasten el dinero en algo sano. O sea, que no anden pensando cosas malas, mejor que se enfoquen en esto que es 100% sano y pues el ambiente es totalmente familiar. Claro. Oye, cuéntame un poquito de manera personal, ¿cuál fue el primer carrito que tú comenzaste como parte de tu colección? Sí, yo en este momento no estoy exhibiendo por obvias razones que ando en diferentes lados, pero mi primer carrito me lo traje de Ciudad Valles hace como 4 años que fui a visitar a mi mamá y me regaló un carrito con el que yo jugaba hace 35 años y me lo traje y lo puse en una repisa, dije vamos a juntar más y empecé a juntar y ahorita al día de hoy mi colección anda sobre las 5 mil piezas. Vaya, oye. Y bueno, ¿tienen algún tipo de redes sociales donde a lo mejor alguna persona que por ahí tiene una pequeña colección quiera unirse a ustedes? Claro que sí, claro que sí, en nuestro grupo nos encuentran en Facebook como Locos por los Hot Wheels SLP Oficial, tenemos cuenta de Twitter que es el mismo nombre y tenemos el canal de YouTube que es el mismo nombre, Locos por los Hot Wheels SLP Oficial. Pues muchísimas gracias Carlos y felicidades por haber logrado este tipo de eventos aquí en San Luis. Sí, gracias a ustedes por el espacio y por ahí también les habíamos prometido unos regalitos, por aquí se los damos ahorita a plano informativo. Muchísimas gracias. No, a ustedes, hasta luego. Gracias. Y bueno, paseándonos por aquí, pues nos encontramos con el expositor Jaime Cano, viene desde Monterrey, bienvenido, platicamos un poquito de en qué consiste su exposición aquí. Bueno, consiste de una serie de carros que a través de los años hemos venido juntando, coleccionando, ha sido un poquito difícil porque estos carros fueron fabricados en los ochentas por la empresa Cipsa. Desgraciadamente la empresa se quemó y no hay muchos registros de estos carros. Entonces, por consecuencia de esto, es muy difícil encontrar registros, es muy difícil encontrar, pues algo que realmente confirme que los carros fueron hechos aquí en México. Pero a través de varios coleccionistas, porque realmente sí hay mucha gente que se ha metido en esto, hay grupos que se han encargado de buscar la historia de Odd Will Mexicano y realmente han hecho unos registros fantásticos. Realmente yo no soy de ellos, hay mucha gente que sí se ha metido a buscar este tipo de registros y se ha encontrado una buena infinidad de carros de estos. Claro, ¿cuántos no por ahí entre sus cositas tiradas, los juguetes regados? Tienen carritos mexicanos de hace tiempo y que ahorita tienen un valor, pues como me contaba, valuado en dólares y bueno, es una gran sorpresa eso. Sí, la verdad, el hecho de que esta pieza que yo compré, a lo mejor, no sé, en 20 pesos de los viejos, ahorita ya esté arriba de los mil dólares, es increíble. O sea, realmente para mí fue una sorpresa y ya mi colección, digo, no sé, pero me han ofrecido bastantes dólares por mi colección. Entonces, ¿qué es lo que evalúan de este tipo de carritos? La condición, la condición, las calcomanías que nosotros le llamamos tampos y que en un momento dado, pues que la condición no esté ni rayada, las gomas, porque está en este casting o este modelo, la llanta es de goma. Este carro es de 1980, si se da cuenta, las gomas no están ni agrietadas ni nada de esto, o sea, este modelo tiene aproximadamente 30 años. Entonces, la goma no está ni agrietada, no está rota, entonces esto le da el valor al carro, es muy importante esto. Entonces, estos modelos, aunque son mexicanos, son muy buscados en Estados Unidos, por lo raro. Sí, o sea, en Estados Unidos son más buscados que aquí en México, exacto. Bueno, pues entonces sería una recomendación para que los papás, pues empiecen a concientizar a sus hijos, porque no saben en cuántos años, pues los carritos que van comprando ahorita tengan un valor así como este. Así es, es correcto. Yo, la verdad, la verdad, el coleccionismo es, no es un mal vicio, es un vicio muy sano, la verdad. Y dentro de unos, no sé, de 20, 30 años, no sabemos cuánto vayan a costar estos. Bueno, pues muchísimas gracias y nosotros continuamos disfrutando de esta gran exposición. Muchas gracias. Amigos de Plan Informativo, pues me acompaña Ricardo, él es de Fundación Una Nueva Esperanza y todo su equipo de Star Wars. Platícame, ¿en qué consiste? ¿Cómo inició Fundación Una Nueva Esperanza? Sí, mira, en sí la fundación inicia, pues bueno, antes que nada, pues todos somos coleccionistas, como puedes ver, por eso aquí nos invitaron. El buen amigo Carlos y los locos por los Hot Wheels. Entonces todos iniciamos con esto del club de coleccionismo, de figuras y todo eso. Evolucionamos a caracterizaciones, como puedes ver. Y después entramos a lo que son clubes internacionales, que es Orden 66 y la Legión 501. Entonces, mediante esto, pues también hay que dar algo a la comunidad. Nosotros somos mucho de eso. Y pues empezamos con esto de la fundación Una Nueva Esperanza, donde pues vamos caracterizados, como puedes ver, de Star Wars. Y vamos a hospitales, vamos a casas, hogares o a lugares que nos inviten para poderles llevar esta alegría, que más que nada son juguetes, ¿no? Pues nosotros coleccionamos juguetes y nos divertimos mucho, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer lo mismo, ¿no? De darles un juguetito. Y muchas de mis frases que le digo aquí al buen Carlos, que nos invitó, le digo, es que muchas veces nos dicen, ah, es que pues un juguete cuesta muy caro, ¿no? O de Star Wars. Le digo, mira, un Hot Wheels te anda costando en alrededor 17 pesos, o sea, y para eso un niño es una alegría, ¿no? Entonces todo esto evolucionó a esta circunstancia de poder ayudar, ¿verdad? Pues es la primera vez que participan en la exposición de Locos por los Hot Wheels. ¿De qué manera lo están haciendo? ¿Qué nos están exponiendo aquí? Sí, mira, es la primera vez que nos invitan y le damos muchas gracias aquí a los Locos por los Hot Wheels y al buen Carlos. Y mira, lo que más que nada, pues bueno, el punto es la caracterización, que creo que muchos papás que aquí traen a los niños dicen, guau, ¿no? Que vean a los personajes lo más similares a los de la saga, ¿verdad? Y trajimos lo que son figuras y naves desde 1978, que fueron las primeras películas, hasta lo más actual, más que nada. Y ahorita está el boom de Star Wars, ¿no? Todos los niñitos quieren algo de Star Wars y bueno, aquí ya están disfrazados de ellos. Sí, fíjate la ventaja que aquí los pequeñines también pueden ingresar y caracterizarse, como puedes ver aquí los Jedi o el pequeño Ewok. Y sí, pues nosotros también queremos generar esa cultura del coleccionismo, ¿no? Digo, ya sea como vimos aquí los Hot Wheels o lo que a nosotros nos encanta, que es varias cosas de Star Wars, ¿no? Desde un carrito hasta naves, figuras, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna manera de que alguien que quiera aportar o apoyar a la fundación se pueda unir con ustedes? Sí, nosotros siempre andamos promocionándonos, como en estos eventos, lo que es nuestra página de Facebook, que es Fundación Una Nueva Esperanza, o la de igual que tenemos que es Order 66 SLP, y nos pueden siempre seguir a dónde vamos, qué vamos a hacer, y hacia qué lugares vamos a ir a repartir los juguetes. Entonces, ahí siempre estamos poniendo dónde vamos a estar recolectando juguetes, como en este caso estuvimos promocionando que vamos a venir aquí para que la gente supiera que viniera a tomarse fotos, que son totalmente gratis, y si nos regalan algún juguetito, pues excelente que el punto es recolectar y dar, ¿verdad? Excelente, Ricardo, pues muchísimas felicidades, en primer lugar por haber logrado este equipo tan unido, y en segundo también por haber logrado esta fundación y ayudar a más niños que no tienen la oportunidad de tener algún juguete, ¿no? Sí, no, pues bueno, más que nada de esto se trata, gracias por darnos este espacio, de poder expresarle nuestros sentimientos, emociones de esto del fanatismo y coleccionismo, y hacia adelante, ¿no? Síganos. Muchísimas gracias, y bueno, a mí en esta ocasión también ya me tocó disfrazar. Amigos de Plan Informativo, hoy es así como se llevó a cabo este segundo aniversario de Locos por los Hot Wheels aquí en el Parque Tangamanga Número 1. Soy Edna Hernández, te invito a que visites la página de planinformativo.com, estar al pendiente de todas sus redes sociales, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!